Música 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 He ganado el campeonato y he ganado la copa y estoy super contenta. He conseguido clasificarme para ir al mundial La clave para ganar la copa es navegar tranquila y hacerlo lo mejor que se pueda Música En la primera me he hecho un sexto en la segunda un primero y en la tercera un primero Hoy he conseguido ganar el campeonato de España y clasificar igual al mundial Música Siempre decimos que tenemos que acercar el club al pueblo de San Andrés de Llaneras y el pueblo al club y estos actos son importantes para esto Tenemos una doble satisfacción tanto por el aspecto deportivo como por el aspecto formativo que para los colegios representa una experiencia de este tipo donde se refuerzan su vocación náutica Este campeonato ha sido un campeonato mediterráneo hecho por gente de oficio con cariño por los críos y por la vela El éxito de un campeonato como este es conseguir que tengamos más deportistas navegando en vela después del Optimus Música 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 Música